Bien, gracias Francis, gracias a los demás miembros del equipo de De Mañana, un programa premium de la Televisión Nacional en la Mañana. Miren, para el domingo próximo está fijada la medida de coerción en contra de los perseguidos por alegados actos de corrupción en el Estado en el gobierno pasado. La medida de coerción no existía en la República Dominicana hasta la puesta en vigencia del Código Procesal Penal el 27 de septiembre del 2004. A partir de ahí se estableció un sistema penal, procesal penal, acusatorio adversarial, es decir, un enfrentamiento de adversarios, Ministerio Público, Defensa y Ministerio Público con el actor civil. El actor civil es el abogado de la víctima que anda buscando el pago de la indemnización pecuniaria por los daños recibidos a la víctima o recibidos por la víctima a propósito del delito. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurrirá el domingo? El domingo no se puede hablar de acusación. El domingo no se va a hablar de formulación precisa de cargo. El domingo se va a hablar de una medida de coerción que es una decisión provisoria, es decir, provisional, mediante la cual se intenta mantener relacionado, amarrado, colgado al proceso, al imputado. Por eso una medida, por eso todas las medidas de coerción lo que hacen es que de alguna manera afectan derechos fundamentales como la libertad, como la libertad de tránsito, como la parte económica, bueno, todas las medidas de coerción son decisiones que afectan derechos fundamentales de los individuos. ¿Cuándo se procede a una medida de coerción? Bueno, hay tres requisitos básicos en el código para poder establecer que la medida de coerción es factible. Es factible, dice la ley, el Ministerio Público podrá solicitar una medida de coerción cuando determine que hay un acto, una acción que es considerada como delito, está contenida en la ley como delito. Cuando esa acción es grave, es grave, y cuando hay algún tipo de elemento que permita establecer que el imputado pudiera, pudiera ser responsable finalmente de ese hecho. Y sobre todo, que el imputado para establecer la medida de coerción no tenga arraigo. Entonces, ¿cómo establece el juez el arraigo? Bueno, el arraigo tiene que ver con arraigo social y tiene que ver con arraigo personal, particular, familiar. Entonces, lo que buscan los imputados es establecerle al juez que tienen familia, que tienen hijos, que tienen casa o que pagan casa porque tienen un contrato de alquiler donde viven, que pagan luz. Eso quiere decir que tú tienes una vida normal, una permanencia, una familia. Y todo eso hace que el juez valore esos resultados y entonces diga, bueno, vamos a aplicarle una medida de coerción que no necesariamente tiene que ser la prisión preventiva. Cuando dice la ley que se plantea o que se aplique la prisión preventiva, cuando razonablemente, oiga esa palabrita que usa la ley, cuando razonablemente no se puede determinar que con otra medida de coerción el imputado no va a sustraerse al proceso. Eso es decir, solo es posible que no se sustraiga al proceso si está preso. Lo malo es que los jueces y los fiscales han entendido que esa parte del artículo 226 y siguiente del Código Penal, que esa parte es, digamos, lo común. Al contrario, la ley plantea que la prisión es excepcional. Lo que es correcto, lo que es normal, es básicamente la libertad. Eso es lo que en realidad es la regla, la libertad. La prisión es excepcional y solamente se puede establecer cuando esa persona no tenga arraigo. Usted me dirá a mí entonces, bueno, pues entonces a todos hay que soltarlo porque todos tienen arraigo. Son gente con posición económica, posición política, no necesariamente. Miren por qué. La ley 1015, la ley 10 del 2015, que modificó el Código Procesal Penal, es decir, la ley 76, que era la ley, que es la ley del Código Procesal Penal, la ley 7602, plantea, le agregó al artículo 226 una razón y la razón fue cuando el imputado, cuando su libertad pudiera convertirse en un peligro para la investigación, en el sentido de que éste pueda ocultar información, borrar pruebas. Que eso fue lo que usó el Ministerio Público como argumento para llevarse... Para avanzar, porque eso estaba pasando. Lo que quiere decir que si sueltan esa gente ahora, eso puede pasar. Entonces, el Ministerio Público y el juez al final tendrán un argumento importante cuando planteen... Bueno, pero el asunto es que la ley también me dice que si hay la posibilidad de que el imputado en libertad borre prueba, desaparezca prueba, esconda información, intervenga, interceda en la investigación, y eso puede pasar perfectamente, pues entonces no hay forma de mantenerlo en libertad. Entonces, Eury Cabral no conoce esto, porque él dice que se podían dejar sueltos hasta diciembre. No, pero que Eury... Esa familia... No, eso es una ridiculez, una ridiculez. ¿Cómo tú vienes? O sea, la justicia tiene que esperar... Vamos a ver, ¿cuál es la fecha de celebración que viene ahora? Ah, este es el Día de la Virgen de los Dolores. No, espérate, vamos a esperar cuál pasa el Día de la Virgen de los Dolores para entonces perseguir al delito. Oye, es un disparate enorme. Está bien de que usted se haya beneficiado con el gobierno cientos de millones de pesos en publicidad y usted le haya dado un servicio y sea amigo de Danilo, y sea amigo de todos los que están involucrados. Está bien, pero no se puede llegar al ridículo. Sobre todo un comunicador que tiene que ser orientador, que tiene que llevar información fidedigna, o tratar de ser equilibrado. Eso es una ridiculez de él, precisamente producto de que él tiene una relación personal, tiene una relación comercial, se benefició ampliamente de los gobiernos. No digo yo que hubo corrupción, no, 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 absolutamente. Él brindó un servicio y vendió un servicio al Estado. Lo único que se notaba que el servicio que él brindaba de publicidad al Estado era como, era una carga muy alta, muy grande de ese servicio. Cuando hay muchísimos, muchísimos programas de televisión y comunicadores que también podían hacer lo mismo y que pudieron diversificar esos recursos entre todos. Pero bueno, no se hizo y se eligió a Eury porque probablemente entendieran que era el mejor de lo que se podía usar como comunicación. Perfecto, eso es una decisión válida y respetable. Lo que no es respetable ni válido es esta opinión de Eury Cabral, que lamento porque siempre me pareció una persona con condiciones, siempre me ha parecido una persona. Pero aquí puso un huevo, como se dice, de manera coloquial. No, no, terrible. Terrible ver como muchos comunicadores ponen a disposición ese cerebro que supuestamente tienen por haber recibido algún tipo de beneficio en el proceso de su profesión. Entonces, esos discursos de este señor como de otros tantos, la verdad es que dan vergüenza. Mi abuela Epifania Santos Almanza, una vieja gallega, orejúa, oreja grande, con un pelo que le llegaba a la cintura. Una vieja sumamente, ágrafa totalmente, pero sumamente brillante en el tema de llevarte información, datos, de decirte cosas. Consejos. Consejos. Sí, sí, sí. Ella vivía aconsejándonos a todos. A mí mucho más porque yo viví con ella hasta los 14 años, me enseñó con refrán y decía, poderoso caballero es don dinero. Sí. Tan poderoso es que cambia la mentalidad de la gente. Tan poderoso es que cambia la visión que pueda tener la gente. Una vieja sabia como esa siempre me decía eso. Se pone a prueba en estos momentos. Sí, señor. Dios mío. Porque ven acá. Yo me sorprendí cuando lo oí. No podían dejarlo para después de enero, pero ven acá. ¿Sabes que a propósito de las pruebas, Amado, no sé si tuviste una información de que estaban, intentaron o sacaron información y destruyeron información en uno de los apartamentos, me parece, no recuerdo bien si del señor Alexis Medina, pero de uno de los imputados. Sí, 8.5 millones de pesos. Sí, pero hubo uno donde se está incautando toda la prueba y todas las evidencias. De hecho, el Ministerio Público tiene en su memoria, tiene grabado por los videos de vigilancia de una de las torres, donde hay personas que sacan información, sacan documentos por detrás, o sea, por debajo, por los parqueos, o sea, que siempre son parqueos subterráneos, que sacan cajas, aparentemente con informaciones, personas desconocidas, de uno de los apartamentos. Entonces, esto es lo que se busca. Hay un caso que veía esta mañana, he estado tratando de buscar la información, que detrás de cámara te voy a decir de qué se trata, para no darla así abierta, de manera generalizada. Una de las señoras que trabaja en servicios de inteligencia acá en nuestro país, que pasa a formar parte de la defensa de una de las hermanas de Danilo Medina en este proceso. O sea, ella trabaja en una institución especializada que maneja información muy, muy delicada en lo que tiene que ver con los lavados de activos y demás. Renuncia a su puesto y a los tres o cuatro días pasa a formar parte de este equipo de defensa de la hermana del expresidente. Sí, porque son casos, no, lo que pasa es que también hay que tomar en cuenta una cosa, son casos extremadamente costosos en términos económicos. Esos abogados deben estar cobrando honorarios, cada abogado de esos debe tener unos honorarios por encima de los cinco o seis millones de pesos, si no es la cabeza, si no, la cabeza de esos, de esas defensas deben estar cobrando 25, 30, 40 y hasta 100 millones de pesos pudiera ser, porque estamos hablando de tu capital, tu dinero, yo te voy a defender tu dinero y tu libertad. Entonces, eso indudablemente son, o sea, yo tuviese, por ejemplo, en la Procuraduría y me ofrecen 25 millones de pesos y calculo, vea, que eso significa cuánto de sueldo durante cuánto tiempo. No, no, yo me voy aquí y asumo esa defensa. Eso es así. Que no necesariamente, pero lo que tú dices también es, tiene mucha razón. El tema se da, es que la señora maneja informaciones directas del caso. Exacto. O sea, que afectaría el proceso. Exacto, sí, no, no, claro. Hay que ver el nivel de legalidad que tiene, o sea, el que ella participe en la defensa. ¿Tú sabes por qué? Porque aquí no se le hace un contrato de confidencialidad a los funcionarios, sobre todo a los ministerios públicos y gente ligada a este tipo de ambiente. Porque eso, si hubiese un contrato de confidencialidad, ella no hubiese podido aceptar ese tema. Es un asunto terrible. Bueno, al final yo quiero recoger diciendo, ¿qué va a pasar el domingo? Bueno, una medida de coerción, aún cuando se trate de un proceso, digamos, un poco rápido, que no hay que abundar mucho porque no se va a hablar de acusación, no se va a hablar de formulación precisa de cargo, solo se va a hablar de si tú tienes arraigo o no para mantenerte en prisión o no, pero ustedes verán que eso va a durar todo el día domingo y probablemente se transporte al lunes y quizás, quizás, todavía el martes estaremos viendo la medida de coerción. Totalmente. No se desesperen, pero tampoco esperen algo más allá. No es una condena, no es un juicio de culpabilidad, es un juicio de arraigo para mantener o no a una persona en prisión o aplicarle otra medida de coerción que no sea la prisión. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Amado.